Bueno, ¿qué sucede cuando tres hermosas azafatas tienen el mismo destino? Bueno, que descubren que tienen el mismo amante. Y si usted quiere descubrir con ellas este pequeño problema, cosa insignificante en sus vidas, no se puede perder. Boing, boing. Para hablarnos sobre el particular, se encuentra con nosotros la actriz comediante Gita Guerrero. Y cantante, ¿no dijiste y cantante? ¿Cantante también? Sí, ese pobre dichudo. Y maestra de ciencias ocultas. De todo. Hola, Normando. Yo se llama Boing, Boing. Boing, 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 Boing. Tú sabes que era el avión, exacto, en los 60. Esta obra es una comedia de enredos. Está Junior Álvarez, René Monclova. Cuando dijiste las hermosas, a hermosas, está Tita Guerrero. Guay, es que no. Nachali no contestó. Está Sara Jarque y Yamaris La Torre. Y entonces la sirvienta, que es Suce Baco, francesa. Con toda esa gente, obviamente, eso es un enredo. Y entonces, este hombre tiene este apartamento y de momento él está todo por itinerario. Ok, la azafata americana llega a tal hora, la francesa, la italiana a tal hora y la alemana a tal hora y de momento se le... ¿Y tú eres la azafata qué? Yo soy la americana. La americana. Porque son las menos que tiene. ¿Qué es eso? Sí, eso es la type cast. Y entonces es un poquito como... Como ella es lo que quiere... Rubia, rubia. Sí, es rubia. Y ella lo que quiere es un millonario. Entonces está la alemana, que es Sara Jarque, que es... ¡Qué fuerte! Entonces está la italiana, que es Yamari, que es todo amor y pasión y... Entonces es que son bien... ¿Y quién es el amante fabuloso ese? Junior Álvarez, que ha rebajado como tres amantes. Porque lo pusieron a dieta. ¿Sí? Ha rebajado como 50 libras, sí. Le dijeron, ok, si tú quieres ser galán, tienes que rebajar como dos juniors. Y a René Monclova le dijeron, tú tienes que coger las libras. ¿Ah, sí? Así que es una comedia espectacular de enredo, se van a reír un montón. Es casi una coreografía dirigida por Gilberto Valenzuela. Y la gente lo que está buscando es eso, ir a reírse y pasarla relax. Así que qué mejor que boing boing, comenzamos el próximo 18. Yo te he visto muy activa a ti en el teatro. Yo estoy, pero mira que no duermo. O sea, háblame... Estoy bien, estoy bien. Y háblame de eso. Son las reinas de tu... Ay, esa no soy yo. ¿Cuán sacrificada es tu carrera? Porque hacer teatro no es fácil, están los ensayos. Entonces tienes que estar todas las tardes con Otto Oppenheimer. Eso es... Ahí es que tú notas que Dios castiga por algo. ¿Qué tú notas? ¿Tú ves? ¿Tú ves? Ahí viene mi... Esto es mi bobolejete. ¿Cómo que castiga? ¡Ay! ¿Cómo que estoy igual? Estoy igual. ¿Tú ves que yo tengo uno así de otro en el carro, así, un bobolejete? ¿Y para qué tú lo tienes? ¿Para espantar novio? Para espantar novio. Por eso es que estoy... Por eso es que estoy sola. Ponga un cintillo abajo. Mira. Que se busca... Pero qué novio va a conseguir si se la pasa ensayando todo el tiempo. No hay tiempo para novio. Pero fíjate. Ensayo Boing Boing, que es una comedia. Ensayo Las vaginas que hablan. Que terminaste fin de semana. Que terminaste fin de semana. La vagina que hablan los monólogos de la vagina. No, pero para que vea que es versátil la niña. Exacto. Mira. 620-4444 para los boletos de Boing Boing. Y 7925 mil desde el 18 de marzo. Eso es bien que viene. Mira yo, ¿de qué mes? ¿De qué mes? ¿De dónde es? Mira, estamos... Estoy con Otto Oppenheimer siempre. Sigue en Los monólogos. Y sé Hansel y Gretel. Y próximamente voy a estar en una lápida cerca de usted. Porque si esto sigue así. Y me pregunta, ¿por qué no tienes novio? ¿Con qué tiempo lo voy a ver? ¿Cómo voy a ir al cine? Para verlo no. Para verlo no. Para verlo no. ¿Cuándo lo vas a atender? No, este me dice... Mira, para Boing Boing. Boing Boing. Para Boing Boing. Él me dice, ¿tú tienes novio ya? Y yo digo, cuando yo tenga novio ya, con un cigarrillo y un coñac. ¿Por qué? Es que el novio tuyo va a tener un itinerario. Va a ser como una obra, exacto. No, ese tita ensaya de tal hora a tal hora. Y yo de momento vieron a tu novio y yo. Dios mío, me lo daño. Tita va a ser los domingos por la noche, tarde. Porque lo que le sobra. A esta edad, en vez de para escoger, es para recoger. O sea, que lo que venga es bueno, es para que retire. Boing Boing, desde el 18, centro de Bellas Artes de Santurce. No, no, esto es así. ¿Tú estabas entrevistando? ¿Qué lindo el pelo? Ay, mi madre, si alguien quiere que sea recogido, ¿a dónde tienen que llamar? 5,000 para boletos, pero a mí, el 5,800. Seguro social. Y yo soy barata, barata, barata. Lo escuchan por las tardes. Como bien poquito. En fin de él. Con y cine, es lo único. Poco mantenimiento. Voy con Keila, porque ya te está subiendo todo. Pero que mantengan, poco, pero que mantengan. Cuando pasan esas cosas en radio, yo empiezo a textear a Otto. Ya, basta, hay niños escuchando. Dios mío, tita, donde quiera que hay, hay problemas. Amigos, vamos a concluir así esta media hora de informaciones. Regresamos enseguida con... De tus favoritos, noticentro, al amanecer. Y mira el mensaje, dice así. Lo pasado, pasado. Hay un futuro para todos los hombres que se arrepienten y que tienen energía. Alineadas las fuerzas del PP para evento donde se asegura Alejandro García Padilla anunciará su aspiración a la gobernación. Da sus razones el director de la ACA por la falta de ambulancia aérea para traslado de representante accidentado. Cercanía de una vaguada aumenta la probabilidad de lluvia para hoy viernes en la tarde y el sábado. Detalles con el Super Doppler Maxx de Noticentro. Saludos amigos televidentes, muy buenos días y bienvenidos a este es Noticentro al amanecer. Y es viernes 4 de marzo, Normando, buenos días. Yo debía haber culminado mi semana en reposo total. Sí. Sí, pero... ¿Te has arrepentido de haber muerto? No, este, todo tú sabes. Y después por la tarde tengo a Héctor Morales y a Víctor Suárez, así que imagínate, esto sí. ¿Tienes tiempo de arrepentirte? No, no, esto es una cosa demasiado fuerte. ¿Vamos a las noticias? Vamos a las noticias, amigos. Una persona murió lamentablemente esta madrugada en un accidente entre tres vehículos que ocurrió en la avenida Piñeiro, intersección con la César González en dirección a Puerto Nuevo, según informó la policía. Dos de los vehículos...